¿Qué es lo que se está leyendo? En la comisión, en la sesión del día de ayer, en los resolutivos, que es la parte fundamental del documento, del punto de acuerdo. Nada más aclararlo para que no se pueda finalmente generar ese malentendido de que el error estuvo en la comisión o que incluso pueda haber mala fe de parte de nosotros a la hora de presentarle a la mesa los documentos finales. No es así, lo hicimos de manera correcta. La corrección, perdón, valga redundancia, la lectura que se le dará en próximas ocasiones será como bien se señala usted, de acuerdo a esos cambios. Nada más cuestión de forma, pero con mucho gusto lo acatamos.